La declaración de Felipe Calderón, ¿no? Va en ese sentido de la escalada, ¿no? Ya incitando una rebelión. Todo ese grupo de frena, que aunque sean muy marginales, ya ves su líder, que es un caso psiquiátrico, donde pide hasta linchar mujeres y últimamente, que es un caso, es un mercader, mercachifle de Oxxo, poseído, se cree iluminado. Sí, pero estos personajes son muy peligrosos. Si tú lees bien su discurso desde el punto de vista psiquiátrico, porque no lo puedes analizar políticamente a él, tienes que analizar psiquiátricamente, y está incitando al magnicidio. Incluso con una bandera religiosa muy peligrosa, que tú sabes, en México, con lo de los cristeros y todo lo que hemos vivido, pues se vuelve más impactante. Yo creo que sí existen, existe esa, hay que tenerlo en el radar. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Antes de iniciar con esta nota, quiero agradecer a todas las personas que se están sumando a este, su canal. Gracias por hacer más grande esta familia pregonera. Señores, si la información les gusta, ayúdanos con un like, comparten la información, para que cada día podamos ser más pregoneros. De igual forma, les invito a que activen la campanita, para que estén enterados al momento de la noticia. Señores, tal parece que, ya lo sabíamos, pero hay que reiterarlo, porque este tipo de personas, la verdad que son una amenaza, porque no sabemos hasta dónde pudieran llegar. Y estamos hablando de Gilberto Lozano. Ya vemos cómo ha tirado o ha hecho patadas hasta donde más ha podido. Y yo creo que esta vez, el señor ya de plano se le botó la canica. Tal parece, y hemos visto, caravanas, haciendo que las personas se junten o se reúnan en plazas, sin importarle por el motivo que estamos pasando, la situación que se está viviendo. Es su propio enemigo. ¿Y por qué lo digo, señores? Donde se expone y presenta sus videos, donde realiza estas acciones, y luego quiere salir a decir que nunca las hizo. Presenta una denuncia al presidente de la república, sin fundamentos. Según él alegando, que nuestro presidente ha hecho muy mal las cosas, y que todo, todo lo que ha hecho, ha sido en contra de los mexicanos. La verdad que me da hasta risa, y lo digo con respeto, porque ahí van a ver en este video donde los voy a presentar, él haciendo alusión de que todos los mexicanos estamos presentando esta denuncia. Por Dios, que todos los mexicanos. Vean cómo es que se presenta en la cámara de diputados, y presenta esta denuncia. Pues hemos logrado sortear todas las adversidades. La verdad es que lo simple es que esta denuncia de juicio político que ustedes están viendo aquí, que la integran 47 fojas de todo el contenido propiamente, de por qué el señor López debe ser enjuiciado. Y los 100 anexos que van mostrando las pruebas y las evidencias de por qué el señor, en todos los sentidos, en materia de economía, de migración, de salud, de puntos constitucionales, se debe de iniciar ya el proceso de juicio. Quiero que lo vean con toda claridad. Fecha 5 de agosto, Cámara de Diputados, Dirección de Servicios Legales, recibido Ciudadanos de México contra el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y miembros de su gabinete. Y ante este suceso que presentó Gilberto Lozano, pues obviamente las redes sociales se hicieron sentir. Ahí, como les comentaba en la página oficial, lanzan este tweet en donde hacen alusión de esta denuncia que presentó Gilberto Lozano ahí en la Cámara de Diputados, como podemos ahí leer, y en donde expone esos 100 anexos por el delito, como pueden ustedes ahí observar, de migración, salud, economía, en dado caso, miren ahí, energía, conductas delictivas, y según él, traición. Traición lo que hicieron los anteriores presidentes, que ahí sí se les pudiera también presentar denuncias, pero sabemos que estas personas no lo hacen y ¿por qué no lo hicieron en su momento? Claro, hay intereses de por medio, en donde antes no se les afectaba, y ahora sí, solamente ellos son sus propios enemigos. Sin embargo, y les comentaba que las redes sociales se hicieron sentir, vean ustedes, hay este comentario que la verdad se me hizo también un poco chusco, y en caso de que se vaya a AMLO, ¿quién quedaría como interino? Ya también se había dicho que es algo que no va a suceder, porque ante todo esto y antes que suceda, yo creo que muchísima gente, me uno a ello, pues también nos alzaríamos, y no lo vamos a permitir, pero vamos a dejar que ellos sigan viviendo en su mundo de ilusiones, en ese sueño que la verdad no quieren despertarse, y comentan algo aquí, de hecho, esto sí es verdad, obviamente si llegase a ver un presidente, si llegase a ver una destitución, se nombraría a un presidente interino, obviamente, ya después de ahí, ya se pudiera elegir a un nuevo representante, pero vean esto que a mí me pareció algo totalmente chusco, obviamente ahí hace referente a una mofa, a una burla, propongo a Juan Bosco, Gilberto Lozano, o Pedro Ferris, ya que se ve que ellos tienen gran experiencia en materia política, economía, salud, educación, en fin, es un todoterreno, Dios mío, pues, sí, es un comentario totalmente chusco, porque sabemos que este tipo de personas, de hecho, ahí sabemos que Pedro Ferris tuvo su intento, o lo quiso, él intentar, pero ni siquiera eso pudo lograr, son personas resentidas, y hemos visto que los dos, se han unido para poder estar atacando, al presidente de la república, y cualquier motivo para ellos, lo utiliza para atacar, ahora bien, también aquí podemos ver otros comentarios, dice, mejor suban a la combi, a esas ratas, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña, hay otro que me pareció muy divertido, vean a ustedes ahí, van a poner a Tumbaburros, es el más preparado, otro, que también es aliado de este grupo, y la misma gente, les responde, ay, yo ya no puedo con tanta, ustedes leerán ahí, de estos frenes, tan súper desesperados, por recuperar la corrupción, que hacían, y la verdad, tienen toda la razón, ese es todo el meollo del asunto, estas personas, no quieren soltar el hueso, o más bien, todos los intereses que tenían ahí, no los quieren perder, por eso es que es la frustración, que tienen, otra cosa señores, es que, también se presentó un ciudadano, porque también Gilberto Lozano, el día de ayer, aprovechó el movimiento, o que ya estaba en la calle, y se fue al Palacio Nacional, ¿con qué motivo señores? fue a presentar su derecho de réplica, no sé si ustedes recuerden, que también, en su momento, y ustedes no me van a dejar mentir, y si es que ya lo olvidaron, vamos a ver este momentito, en donde él, ataca directamente a un reportero, más bien, a Hans Salazar, y el mismo señor, comenta que no dijo nada, tal parece ser que parece amnesia, porque todo lo que dice, se le olvida, ese reportero va a pagar caro, va a pagar caro, porque si tú te vas a atrever, a hablarle al mandatario nacional, en una mañanera, que por unas cosas, que diste en las redes sociales, que tú mismo inventaste, y que no tienes una sola prueba, tienes que pagar caro eso, ayúdenme a conseguir, el nombre de ese reportero, y de ahí vamos a ver, a una persona, cómo es que lo encara, y de frente señores, le dice todas sus verdades, y el señor, sale huyendo, sale huyendo así, tal cual, vean ustedes, vamos a ver, la república, me acaba de recibir el documento, donde pido el derecho de réplica, por aquella acusación, verdaderamente, estúpida y sin pruebas, del señor Hans, nos topamos con varias cosas, lo primero es que la señorita, nos dice que ya no tienen sellos, se imagínense, no tienen sellos, o sea, la presidencia de la república, no tiene sellos, este asunto de austeridad, hace que solamente firmen aquí, entonces aquí se acaba de recibir, el original escrito, están viendo completamente, compañeros, ni en un país bananero, esto es digno de un país bananero, pero que quede claro, la petición respetuosa y por escrito, del debate con el ciudadano presidente, el derecho de réplica, por ley, y tercero, la asistencia a la mañanera, a la que me han cerrado la puerta, tres veces, aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde está toda esa gente, que apoya al presidente, dónde está? Asustados y pendejados, ánimo compañeros, arriba y adelante, bueno eso no, ese es del papá de López, justo conocerlo, realmente, vivimos de Guajaca, ánimo señores, tienen que hacerlo, es AMLO, y sabe por qué, porque André Manuel López Obrador, en verdad, está naciendo en la colección, no hombre, con Barlet, con Barlet, con Barlet, llorando, y yo he analizado, yo he analizado, no, 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 cuando estaban los periodistas, los pobres son los que están jodidos, los pobres marchaban, y ahora, está lleno el zócalo, está lleno el zócalo, vamos, los ricos marchan, justo en verlo, váyase, váyase al zócalo, para que vean los indígenas, cómo están ahí, tirados sin dinero, ¿cómo es posible que no puedan haberse ellos? Señor, no va a haber sellos, para estar apoyando, sus babosadas, porque la verdad, eso es lo que el presidente, es una babosada, cómo va a pedir su derecho de réplica, sobre todo, que quiera hablar con el presidente de la república, ahí, ¿qué tiene que ver? el presidente de la república, díganme ustedes, ahí, ¿qué tiene que ver? ¿para qué se va a poner a hablar con una persona? obviamente, el presidente, no va a perder su tiempo, con este tipo de personas, que solamente lo único que buscan, es poder atacar, y ante todo ello, y hemos visto como muchas veces, él ha atacado directamente al presidente de la república, y nuestro presidente, una persona respetable, todo un caballero, jamás, le ha respondido, ¿por qué? porque es darle importancia a alguien, que no la tiene, así es como, podemos denotar, que nuestro presidente de la república, es una persona, realmente inteligente, pero que estas personas, se quieran, colgar, y quieran aprovechar, este tipo de temas, para poder hablar con él, porque a mí, se me hace algo, y disculpen ustedes la palabra, se me hace algo estúpido, que quiera pedir hablar con el presidente, sobre este tema, si realmente quiere hacer ahí su drama, que vaya directamente, con el reportero Han Salazar, y arreglen sus asuntos, digo, es un punto de vista, y bueno, pregoneros, ahí pudimos ver, yo creo que son los últimos pasos, que va a hacer Gilberto Lozano, y este movimiento, que ya esperemos, que dejen de hacer el ridículo nacional, por su bien, digo, para nosotros está mejor, porque podemos, pues divertirnos un rato, pero obviamente, y lo he dicho, no se les debe de permitir, las faltas de respeto, perdón, y ante todo, que busquen estar, denigrando, la imagen de nuestro presidente, de la república, y bueno pregoneros, espero que la información, les haya gustado, si es así, por favor, ayúdanos con un like, comparte la información, para que cada día, podamos ser más pregoneros, y recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla, nos vemos en una siguiente emisión, hasta luego.